Para toda la vida ¡Buenos días, todo el mundo! ¡Buenos días, Nia! ¿No es un hermoso día? Personalmente, yo prefiero las nubes ¿Qué le sucede a Gordon? Sigue molesto porque Edward se fue de la estación, Nia ¿Y por qué yo llegué? ¿Le preguntaste, Henry? ¿Qué te dijo? Dijo que sí ¿Cree que es una buena idea? ¡Ya basta de tanto parloteo! ¿Cuál de ustedes, pequeñas locomotoras, se supone que me traerá mis vagones? ¡Buenos días otra vez, Gordon! ¡No, tú no sueles traerme mis vagones! Gordon, no seas tan grosero Nia es una adición muy bien recibida en el ferrocarril ¡Discúlpate, ahora mismo! Lo siento, Nia Pero, por favor, señor ¿Por qué Edward no puede volver? Se suponía que Edward dormía en la estación Titmau No, en serio, Gordon ¿Cuántas veces necesito repetirlo? Edward duerme en la estación Willsworth ahora Está justo al inicio de su vía secundaria Y Sir Topham Hatt dice que puedo quedarme en el cobertizo de Beakerstown de hoy en adelante ¿Qué? 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 ¿Cuándo pasó esto? ¡Nadie me lo dijo! ¡No puede mover a Henry también, señor! ¡Porque no solo continúa y lo cambia todo! ¡Debería enfrentar mis vagones desde ahora en lugar de tirar de ellos, señor! ¡Gordon! ¡Vamos, Annie y Clarabel! ¡Déjenme llevarlas en la vía secundaria de Thomas para variar! ¡Sir Topham Hatt lo está cambiando todo! ¡No, Gordon! ¿Qué estás haciendo? ¡Tú puedes tirar de la expresnia! ¡Yo empujaré vagones en el cobertizo! ¡Sir Topham Hatt quiere cambiarlo todo! Gordon, ya tuve suficiente de estas tonterías ¡Apresúrate, Paxton! ¡Voy a abastecerme con diésel para cambiar! ¿En serio? Creí que las locomotoras se abastecían de vapor Primero Edward deja la estación Tidmouth y ahora Henry se muda también ¡Oh, tal vez ahora Edward pueda volver! Pero, Gordon, ¿qué pasó con tu recarga de diésel? Y bien, Edward, ¿qué te parece? Gracias por preguntar, Gordon Otra vez Pero estoy muy feliz en Wells World ¡Oh, oh! Será mejor que vuelvas a Napford ya a recoger tus vagones, Gordon Sir Topham Hatt dice que estás causando confusión y de mora ¡Vaya, Philip! ¿Cómo haces que tu voz suene así? Generalmente eres una de mis locomotoras más sensatas, Gordon Pero hoy sí que estás siendo muy inmaduro Si no vas a llevar el Express, entonces puedes volver al cobertizo ¡Bien, señor! ¡Así lo haré! No me importa si me quedo en la estación Tidmouth para toda la vida Dejen que Sir Topham Hatt cambie todo si él quiere Puede convertir al ferrocarril del noroeste tan absurdo como quiera Hola, Gordon Espero que disfrutes de los cambios que he hecho en el ferrocarril ¿Quién puso eso ahí? ¡Esto es ridículo! ¡No! ¿Duermes seguido viendo hacia adentro? ¿Ni yo? Personalmente no creo que sea tan buena idea. ¿Cómo puedes ver a dónde vas cuando sales, eh? ¡No voy a ir a ningún lado! ¡Voy a quedarme aquí para toda la vida! Sé que el cambio puede ser difícil, Gordon. Casi todo en mi vida ha cambiado. Estoy en un nuevo país, en un nuevo ferrocarril, tratando de hacer nuevos amigos. Y todos mis viejos amigos están mucho más lejos de lo que Henry y Edward van a estar. ¿Y sabes qué más? ¿Qué? ¡Mis viejos amigos siguen siendo mis amigos! ¡Buenos días todo el mundo! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Ya salió el sol! ¡Buenos días a todos! ¿Quién va a llevar hoy el express? ¿Kenry otra vez? ¿O tal vez alguien más quisiera probar? ¡Yo llevaré el express! ¡Yo soy la locomotora del express! ¡Espera, Gordon! ¡Detente! ¿Qué? Si no esperas a que se alinee la plataforma giratoria, te caerás de las vías. ¡Listo! ¡Ya puedes avanzar! ¡Gracias, Nia! Lamento haber sido grosero contigo ayer y que ya no puedas ver a tus viejos amigos. ¡Gracias, Gordon! ¡Estaría feliz de ser tu amiga si tú quisieras! ¡También yo! ¡Y también espero que ambos seamos amigos de la nueva locomotora! ¡Una nueva locomotora! ¡Qué nueva locomotora! ¡Aún no sabemos! Pero ahora que Henry no duerme en la estación Tidmouth, alguien tendrá que usar el cobertizo vacío, ¿sabes? ¡No! ¡Oh, ver para creer! ¿Pero qué pasó con... ¡Expreso en camino! ¡No! ¡Suscríbete al canal!